... Acaba de finalizar la ceremonia de jura de los nuevos ministros que integrarán el gabinete de la provincia de Buenos Aires por parte de María Eugenia Vidal en este nuevo periodo. Hay declaraciones fuertes que se conocen una vez más en relación al tema económico. Hernán Lacunza volvió a hablar de una provincia quebrada. Hoy soñábamos con personas que nunca hubieran tenido participación en la función pública, pero también con gente de muchos años en el Estado. Y después de mucho trabajo y de mucha generosidad por parte de cada uno de ellos, siento que lo hemos logrado, que tenemos ese gabinete que habíamos soñado. Que finalmente estas personas representan eso que queremos para la provincia. Cuando pensé en un gabinete de buenas personas, pensé en Federico Salvai como ministro de Gobierno. ¿Y por qué pensé en él? Porque nos conocemos hace muchos años, porque las hemos pasado de todo tipo y color, de las buenas, de las malas, de las peores, de las mejores. Porque es una persona que nunca le quita la sonrisa a la dificultad. Siempre tiene actitud. Y es un trabajador incansable. Porque confío en él. Por eso quiero y hoy cumplo el sueño de que sea mi ministro. Y en un contexto en el que se siente un fuerte reclamo en las puertas del Palacio Municipal, al mismo tiempo en el interior del edificio, el Intendente Julio Garro mantiene distintas reuniones con las víctimas de la inundación que sufrió la Ciudad de La Plata el 2 de abril del año 2013. En estos momentos se desarrolla una reunión con los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida aquí en la Ciudad de La Plata. Al finalizar la misma le tocará el turno a los damnificados, aquellos que tuvieron pérdidas económicas importantes en esa inundación. Lo que pedimos principalmente es obras. Van a hablar nuestros especialistas en ello. Pero también no tenemos que dejar de pedir justicia. Porque acá hay responsables que se fueron y todavía no han ni siquiera declarado. No la han llamado a declarar. Entonces eso es lo que pedimos. Obras y justicia. Nuestros reclamos se resumen en tres consignas que siempre han sido justicia, subsidios y obras. Nosotros creemos que las obras es un tema fundamental para evitar las inundaciones. Hemos hecho muchas críticas a lo que se ha hecho hasta ahora y queremos que se solucione. Subsidios, hay muchas formas de dar subsidios. Por ejemplo, en los impuestos inmobiliarios y tasas municipales, si no nos cobrasen la tasa, hasta tanto estuviese asegurada que no hay inundaciones, sería una forma de darnos subsidios. Quiero agradecer muy especialmente al Intendente Saliente Enrique Slezal y a todo su equipo porque han tenido el gesto de abrir las puertas de todas las oficinas, de todas las dependencias. Han contribuido a que se haga una transición ordenada y esto ha sido bueno como gesto hacia la comunidad. Esta mañana se realizó el acto de traspaso en el edificio municipal. Así, el Intendente Eslezal, quien comandara los vecinos de los bericenses durante 12 años, entregó la llave de la ciudad a Jorge Nedela. La sociedad nos exige a nosotros una responsabilidad institucional para los que tienen que dejar el gobierno y para los que tienen que asumir la responsabilidad de gobernar. Y creo que entre ambos hemos logrado ese mensaje de convivencia entre dos intendentes, uno saliente y uno entrante. Y la sociedad eso lo agradece. Señor Mario Cabro Seco, juráis por Dios, la patria, sobre estos santos evangelios y por la memoria del compañero Néstor Kirchner, desempeñar leal y fielmente el cargo para que habéis sido designados, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Si juro, si así no lo hicieras, que Dios la patria y él por lo demanden. Ha realizado su jura el señor Intendente Municipal, Mario Seco. Y la verdad que como bien lo ha dicho Julio en la preparatoria, en la sesión preparatoria, ha manifestado claramente que era necesaria una emergencia sanitaria ante esta situación que nos encontramos, esta transición que fue bastante desordenada por parte del Intendente Saliente y que nos ha dejado un sistema de recolección de residuos bastante complicado. Donde se ha visto después del 25 de octubre una desmejora o una situación de conflictividad con respecto a la recolección de residuos en muchos barrios de la ciudad, principalmente en la periferia, Alto de San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, todo el corredor de Olmos, San Carlos, Calle 44 y principalmente también en la parte de Corredor Norte, de Gorina, de Arturo Seguí, se vio muy perjudicada la recolección de residuos. Entonces estamos trabajando sobre la emergencia sanitaria para poder recomponer esta situación, para poder garantizar la seguridad y la salubridad de los vecinos de la ciudad de La Plata. Cambio de gobierno en la municipalidad de la ciudad de La Plata, pero persisten los conflictos. Los conflictos que datan de la experiencia administrativa anterior, en este caso con las cooperativas de trabajo que hoy han decidido cortar el frente del municipio de la ciudad de La Plata sobre la avenida A2. Están reclamando básicamente saber qué es lo que va a pasar con las cooperativas de trabajo, si van a continuar prestando servicios en el municipio de la ciudad de La Plata. En su segundo día de gestión, ya a pleno en el funcionamiento de la municipalidad platense, Julio Garro deberá resolver este conflicto que se ha desatado con las cooperativas que hoy están reclamando por sus salarios y su fuente de trabajo. Están alrededor de 12.000 personas, hay de cooperativistas, hay que evaluar bien el número porque no estaban cumpliendo funciones específicas los 12.000 cooperativistas, así que hay que evaluar caso por caso particular para garantizar el servicio y para garantizar también la fuente laboral. Bueno, lo que intentamos es mostrar hoy, en este día, todo nuestro trabajo en el año. Queremos que la gente sepa que las puertas de la fundación están abiertas, que estamos acá y que este es el trabajo que hacemos arduamente todo el año. Yo creo que se ha, creemos en realidad, que se ha trabajado, que se viene trabajando bastante. A nivel conceptual creo que el tema y la idea de discapacidad, el concepto de discapacidad viene dando un giro hace un tiempo ya y eso se ve pero en pequeñas cuotas en la ciudad, pero creo que falta. Hoy justamente comentaba un ejemplo en la radio que es re común de ver las rampas. Vino que rampas hay en algunas zonas de la ciudad, en el centro, y es muy común también ver que los autos estacionan sobre la rampa. ¡Gracias! En los últimos días se produjeron incrementos importantes en distintos productos de la canasta básica, así lo han manifestado los distintos vecinos que fueron consultados en esta encuesta que estemos realizando hoy en horas de la mañana en la zona céntrica de Ensenada. El pasaje de Miami me salió más barato. ¿Más barato? Sí. Más barato que la carne. Más barato que la carne, sí, sí, sí. ¿Qué compró hoy? ¿Eh? Acá mil pesos. ¿Llevas de todo? ¿Qué de todo? ¿Cuatro cosas? ¿Eh? Cuatro cosas nada más. Cuatro cosas, me llevo mil pesos. La carne, compré recién carne acá, pero hay que comer. ¿Cuánto está el kilo acá? Y bueno, el asado está a 150 pesos. Mirá, la verdad yo controlo muy poco porque ya me perdí, ¿viste? Si todos los días te aumentan las cosas. ¿Y todo aumento? Todo aumento, aumento y aumento. ¿Y a quién te va a quejar? Si cobran lo cualquiera. El comerciante cobra lo que se le dan la gana, hermano. Sí, aumentaron un poco, pero almacén, carnicería, mucho. En carnicería sí veo mucha diferencia de 20, 30 pesos. Eso. Esperá que se estabilice. Y vamos a ver qué pasa ahora con este nuevo gobierno. Vamos a ver qué pasa. A poquitos. No te voy. No te voy. No te voy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos, y escuchar en tu voz. No me olvides, nunca digo Un día la encuentre en grito Tatuado el corazón Tatuado el corazón